Estamos ahorita recibiendo cargas de Nuevo Laredo, debido a que los tiempos allá son demasiado extensivos, llegan a ser hasta de 10 horas, un cruce, nada más para cruzar a Estados Unidos, falta el regreso, entonces se están viendo como una segunda opción esta frontera, y ahorita estamos recibiendo en lo personal perecederos, que son una buena cantidad de unidades que estamos cruzando por esta frontera, debido a que allá no tienen capacidad, estos perecederos vienen desde el sur del país, y pues en forma urgente. Por lo tanto vamos a ver una mayor cantidad de camiones, sobre todo en esta área que va y confluye con el Puente Internacional. Así es, de la misma manera me mandaron ahorita a cotizar un producto de alimentos para animales, de un proveedor de Guadalajara, que ya se está viendo en tiempos críticos para poder entregar sus mercancías, ellos estaban utilizando Reynosa y Nuevo Laredo, con lo que ya están viendo como posibilidad de venirse mejor por acá, por Piedras Negras. ¿Cabe la posibilidad de que también se llegara a saturar esta frontera, dado esta nueva carga? Si vemos este flujo y ellos ven que lo benévolo que son los tiempos en esta frontera, si nosotros estamos haciendo ahorita promedio de hora y media a dos horas, cuando son las, aquí en el área de la Avenida Industrial, las bodegas, eso es lo que estamos yendo y viniendo ya con su remolque vacío. Podría incrementarse si ellos ven que esta es una buena opción de tiempo, más sin embargo creo que es beneficioso para esta frontera, y creo que debemos de aprovechar esta coyuntura para ofrecer servicios, para promocionarnos y traernos más esta actividad comercial.